Nos encontramos con el embajador de Italia en la Argentina, Giuseppe Manso. Embajador, queremos saber qué significa para Italia Mendoza. Bueno, primero significa 70.000 italianos que viven en Mendoza. Entonces, 70.000 razones para profundizar, para fortalecer las relaciones con la provincia de Mendoza. Además, tienen allá potenciales en sectores que son prioritarios para Italia. Energía renovable, son áreas en las cuales nosotros tenemos mucho, mucho para compartir el know-how italiano de la PYMES. Hoy tenemos acá en Buenos Aires 15 empresas italianas que vinieron para juntarse, trabajar junto con empresas de Mendoza. Y bueno, tenemos hoy, ahora, mientras hablamos, hay 200 reuniones B2B, Business to Business. Y creo que con la ayuda del gobierno de Mendoza vamos a hacer un trabajo muy, muy importante. Son gentes que están acostumbradas a cosechas y a vindimia. Estamos ahora planteando algo para cosechar quizá en unos meses. Y queremos hacerlo con Mendoza así como lo hemos hecho con Buenos Aires y con las otras provincias en el marco de Italia en 24. Y bueno, nos vemos en unos meses para ver la cosecha cómo va. Estamos con el gobernador Cornejo, gobernador de Mendoza, en Italia en Mendoza. Gobernador, ¿qué significa para Mendoza Italia 24? Bueno, es una gran iniciativa de la embajada de intercambiar experiencias de empresarios italianos y de empresarios mendocinos. Intercambiar no solo experiencias, sino también buscar oportunidades de negocios para Mendoza y para Italia. Y de estas primeras jornadas se han llevado a cabo algunos proyectos en común que seguramente beneficiarán a mi provincia, Mendoza. Y desde luego también aumentarán el flujo de comercio, de productos y de servicios entre nuestra provincia e Italia. Actualmente, ¿cómo son las relaciones comerciales entre ambos países? Bueno, venimos de algunos años donde hemos estado muy cerrados al comercio exterior. Estamos incipientemente abriéndonos al mundo y esa situación es la que nos ha permitido incrementar algunos productos. Estamos confiados en buscar los acuerdos con la Comunidad Económica Europea que nos permita trabajos contra estación de nuestros productos con respecto a Italia. Y eso es lo que tenemos pendiente de trabajo en este momento, ¿no? ¿Y qué se porta actualmente? Bueno, desde luego el vino es uno de los principales productos, pero también productos ciruelas desecadas, nueces, ajo. Bueno, distintos ajo industrializados, es decir, distintos productos de nuestra economía regional que tienen aceptación en Italia.